Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados México dos mil veintitrés. W Radio. Presenta. Hora veinticinco con Primitivo Olvera. Hablar de cosas interesantes al cierre del día. Primitivo Olvera en Hora veinticinco. Estamos transmitiendo desde el poniente de la Ciudad de México, desde la Expo Santa Fe, en este martes de Wobi, uno de los grandes eventos que se realizan año con año en la Ciudad de México y en otras partes del mundo, uno de los circuitos de ideas más importantes, ideas que inspiran. Y bueno, durante dos días se van a presentar aquí varios de los personajes, varios de los speakers más importantes para aportar ideas, para aportar nociones de liderazgo, de emprendedurismo, de innovación, y bueno, centenares de personas ya están aquí reunidas para escuchar lo que tienen que decir todos estos grandes líderes del mundo empresarial. Y justamente tenemos con nosotros a una de las estrellas en este Wobi dos mil veintitrés, me refiero a Carly Fiorina, ella es una mujer que rompió barreras, que se colocó como una pionera, una de las mujeres más importantes del mundo en lo que va de este siglo, de las más influyentes del mundo, ella fue la primera mujer en encabezar una de las cincuenta mayores empresas a nivel global, a principios justamente de este siglo, cuando se hizo cargo de Hewlett-Packard. Ha estado en la política, ha estado en el mundo de las empresas, es una mujer, una mujer inquieta, una mujer incansable, carly. It's wonderful to be with you. Thank you for having me. I am not sure that I am restless, but I like big challenges and I like solving problems. So where there is a problem, I like to know whether it's small or large. Hay quien a cada solución le encuentra un problema. Tú eres al revés. You know, I learned a long time ago. When I was just starting out, my first job was as a secretary in a nine person company. I was not destined for success. But I saw problems everywhere. And I saw that people talked about them and complained about them, but generally didn't do anything about them. And I started working with other people to solve problems. The more I did that, the more I discovered I liked it. And the more problems I solved, the more complicated problems I had the opportunity to solve. Carly, ¿usted estudió Historia Medieval? ¿Usted estudió Filosofía? ¿Intentó estudiar Derecho? ¿Ha vivido en varias partes del mundo? ¿Cómo se traduce todo ese conocimiento en el mundo empresarial? ¿Cómo se aplica? ¿Cómo se aplica? ¿Cómo se aplica? Entonces, eventualmente, también obtendría dos maestrías en negocios. ¿Cómo se aplica? Pero para responder tu pregunta, resulta que los negocios son meramente de la gente. Sí, también se trata de las ganancias, los beneficios, los productos, pero las personas producen ambos. Entonces, lo que aprendí, empezando como secretaria al día de hoy, es que la única manera de producir resultados y resolver problemas es tener un entendimiento de lo que motiva a la gente, lo que hace que la gente se mueva. Y eso significa que necesitas una perspectiva en las personas. Y la filosofía, y la historia, y vivir en diferentes lugares del mundo, tener fallos y desesperaciones de mi propia, todas esas cosas me ayudaron a entender a la gente. Lo que creo que es esencial para liderar y producir resultados. Para entender a la gente hay que escucharla. ¿Cuál es la importancia desde un punto, desde un papel de liderazgo? De tener los oídos abiertos a todas las opiniones y a todos los puntos de vista. Me encanta esta pregunta, honestamente, porque creo que muchas personas deciden que cuando tienen alguna ambición, cuando llegan a una posición que desean, parece ser que creen que su trabajo es hablar. Su trabajo es presumirle a todos qué tan listos son, cuánto saben. Y yo me he dado cuenta que los mejores líderes aprenden más bien a hacer preguntas buenas y luego escuchan las respuestas con atención. ¿Qué tan importante es en ese sentido formar equipos diversos con personas de diferentes edades, de diferente género, de diferente cultura? Es crítico, es crucial para construir la diversidad. Pero la naturaleza humana apoya contra eso. Como seres humanos, estamos más cómodos con gente que se nos parece. Nos sentimos mejor cuando todo el mundo está de acuerdo con nosotros. Porque la mayoría, si no lo piensan, si no lo piensan, terminan con por gente igual a ellos en sus equipos. Y el peligro de eso es el colectivo. Todo el mundo empieza a pensar igual, y entonces suceden los errores. Un buen líder sabe que se tiene que rodear con personas que son diferentes de mí, porque saben cosas que no sé. Saben que ellos saben cosas que él no, y saben que lo van a retar a pensar diferente. Es más difícil llevar adelante un equipo diverso. Pero si uno se enfoca en los resultados, no en la gloria personal, sino en los resultados. Si uno se enfoca en eso y en la resolución de problemas, un equipo diverso es un equipo efectivo, por mucho. ¿Se deben buscar resultados a cualquier costo? ¿Qué es más importante, los resultados, las métricas o la cultura? Bueno, en un equipo bien liderado, los resultados a los que uno aspira están alineados con la cultura de uno. Las compañías se meten en problemas cuando se les olvida su cultura, y se enfocan solamente en los resultados, cuando se les olvida su misión, sus valores, su propósito. Todos los mayores fraudes en el mundo empresarial han sido un resultado de que se les dira a la gente y se enfocan en un resultado. Entonces, se enfocan en un solo resultado. Profit, por ejemplo, las ganancias. Stock price, above everything else. Fama, above everything else. Número uno, above everything else. Ahí es cuando entran los problemas. Porque las ganancias pierden el equilibrio y la perspectiva. Carly, usted ha roto barreras. Barreras de género, barreras en el mundo empresarial y en el mundo político. ¿Todo es cuestionable? ¿Todo puede ser cuestionable, desde los pilares de una compañía, hasta el liderazgo de una persona? Sí, todo es cuestionable. La pregunta es, ¿cuestionar para qué? Mencionaste que he superado muchas barreras. Sí. Ya he superado varios obstáculos. He aprendido que cuando uno es diferente, cuando uno se ve diferente, todo cambia. Entonces, a veces, las personas empujan a alguien solo porque se vean diferente. ¿Eso sucede? Sí. ¿Es una pérdida? Sí. Sí, también. Es una pérdida. Es una pérdida. Cuando las personas se distraen cuestionan las cosas. Por ejemplo, preguntar por qué. ¿Por qué no? ¿Por qué hacemos las cosas así? ¿Por qué hacemos las cosas así? De esta manera, cuando todo lo que nos ha cambiado, esos cuestionamientos fundamentales pueden llevar a un equipo a una transformación necesaria. Cuando los equipos se dejan de preguntar, esos cuestionamientos a menudo se llega un estancamiento. ¿Cómo se puede uno dar cuenta de ese estancamiento si uno vive cómodo? Si uno está cómodo. Si uno está cómodo No se da cuenta, no hablando con uno mismo o con otros. Sí. Entonces, a lo mejor uno habla con los clientes y te dicen, a los clientes, con los usuarios y te dicen, esto no me sirve, o uno voltea a ver a los competidores y se da cuenta que están creciendo más rápido que uno incluso, o a lo mejor vemos un problema no resuelto, que tendríamos que ya resolver, pero por alguna razón no podemos, todas estas son razones para cambiar. There was a book written some time ago called The Innovators Dilemma, and among other things that book said that many companies innovate at the beginning, they achieve great success, and then they plateau, they slowly fade, decline. They no longer achieve as much as they could. This happens because people stop questioning. This happens because people get comfortable. This happens because people start looking inside instead of looking outside. Innovar es una disciplina, es una costumbre. Yes, yes, absolutely. Innovation, like problem solving, they are two sides of the same coin. Innovation, problem solving, is a discipline. It can be learned, it can be taught. Anyone can do it, but it takes practice, and you have to start small to get better. You can't start with the biggest problem, and expect great results. You have to start with a small problem, and build to bigger problems, and better results. ¿Cómo separar esa resolución de los problemas cotidianos de la visión de largo plazo, la visión de futuro, para fijar metas ambiciosos? Yes. So, I will give you an example from Hewlett Packard. When I came to Hewlett Packard, it was a company in need of transformation. They knew it. It's why they hired me, an outsider, someone with a different point of view. Hewlett Packard was falling behind in everything. Every product. We did not tackle everything at once. We tackled one product. We had been number one in a certain product. We had now fallen behind. So we started with, we will regain market leadership in this one product. It took a lot of change to do that. We had to listen to our customers differently. We had to listen to R&D differently. We had to redesign customer service. We had to do all these things just for this one product. But when we did all those things for one, then we learned how to do those things for many. So you have to start somewhere. And I think sometimes the reason we don't change, back to your previous question, it seems so overwhelming. It seems so difficult. It's just too much. So it's easier to just go back to the way we know. It's why you have to start somewhere. Absolutely. Absolutely. Fear. In fact, I say that courage is the first and most essential quality of a leader. They must have courage. Because we are all afraid of something. We are afraid of looking foolish. of making a mistake, getting criticized, failing. Today in social media, oh my goodness, we are afraid of all those things. And so people won't try something new because they are afraid. of all those. Why did you get engaged in politics? What is the difference between politics and the business world? Well, I got engaged in politics because I saw so many unresolved problems that have solutions, but politicians aren't addressing them. I learned that the incentives in politics, the system of politics, is not about solving problems. It's about winning. It's about winning. It's different. So that's a big difference. Because in business, results actually matter. In politics, there's only one result that matters. Winning. Winning. I think there are many, 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 many citizens of Mexico, of United States, of countries all over the world. There are many citizens who are frustrated because problems that could be solved are not solved. And right now, politics is about fighting and winning the job, not about solving problems. Yes, it is. It is. It is. It is a political crisis. I truly believe that because, you know, I have to go back for a moment. You mentioned I had a history degree, medieval history, but now I am very engaged in the history of the United States because in three short years, we will celebrate our 250th anniversary. Why do I bring this up? I bring it up because our first president in the United States, George Washington, our first president said in a speech, The trouble with political parties is that they will come to care only about winning. They will not care about governing. And I think that is the political crisis we have in many, many parts of the world. Governing matters. And we need leaders who are willing to govern. Governing matters. más. Uno, usted fue una pionera, una mujer que llegó antes que otras mujeres a puntos de liderazgo. Después de 20 años, ¿cuál es la perspectiva de las mujeres en el ámbito de liderazgo de los negocios? Primero, he aprendido una y otra vez que nadie es capaz de liderazgo, aunque no todos tienen la oportunidad de ser líderes, que las mujeres son tan capables de liderazgo como los hombres, y, intuitivamente, ahora sabemos que esto es verdad. We have seen enough examples where we can accept that women and men both can lead. But it is also true we have made not as much progress in 20 years as you would think. Technology is still very male-dominated. Finance, very male-dominated. In the United States, which arguably is further ahead than many nations, in the Fortune 500, there are more men named James than women, CEOs. More men named John than women, CEOs. We have not made very much progress, and I think it is because change is hard, we confuse style with substance, a veces confundimos el estilo con lo sustancioso, y a la gente le gusta estar con gente que le es muy similar. Entonces, la gente en una sala de consejo, por ejemplo, la gente en una sala de consejo, por ejemplo, los hombres, se sienten más cómodos estando con otros hombres. No lo hacemos malos, nosotros hacemos humanos. Pero la única manera de progresar, esta también un objetivo. Pero la única manera de progresar está en un objetivo, lo que le preguntaste antes, de hecho, se trata del como nos hace malos, when we all are alike, we all think alike. When we all think alike, when we all think alike, we miss a lot of things. When we all think alike, we don't solve the problems. When we all think alike, we don't challenge ourselves, we don't change, we don't grow. ¿Todos podemos ser líderes? Sí, todos podemos ser líderes. No todos tienen la oportunidad. No todos tienen la oportunidad. No todos tienen la oportunidad. Pero si tienen la oportunidad. Y si tienen la oportunidad. Y si tienen la oportunidad. Es común que liderazgo sea una opción. Una opción que toma coraje. Porque el cambio es difícil. Porque el estatus quo es poderoso. Porque un líder siempre va a ser criticado. Carly, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.